¡Suscríbete al canal! ¿Entonces, ninguno de nosotros ha visto la casa? ¡Eh, Scotty! ¿Has encontrado algo? Se titula Mortorum Demonto, el libro de los muertos. Es un tratado sobre los demonios. ¿Con qué quiero es irme de aquí inmediatamente? Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. ¡Malditos cabrones! ¿Por qué me torturáis así? ¿Por qué?